hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola pues amigos de youtube esta es mi planta de sábila que tengo en mí en mi patio es con la que voy a hacer esta bebida este té de sábila que esto es riquísimo entonces ahorita voy a enseñarles cómo lo vamos a preparar es un té muy saludable y medicinal luego les doy más dato hola mis amigos de youtube pues como yo ya les había dicho la otra vez que ahora les iba a hacer algo muy natural a unos remedios caseros de mis abuelitas mis viejitas entonces por ahí yo ya estoy lista para darles mis recetas que aprendí mis abuelitas más antes les quiero decir alguna cosa de mis viejitas bueno las que me enseñaron estas dos viejitas fue mi bisabuelita y mi abuelita que siempre estuvieron en la casa mi padre y mi mamá siempre estuvieron vivieron ahí entonces porque vivieron ahí porque mi mamá creo que se quería casar muy chica mis abuelita le dijeron a mi padre a no te la puedes llevar tú desde si te si te quieres casar con ella nos tenemos que mover nosotros a tu casa para ver qué trato le vas a dar porque la tenemos que cuidar entonces mi padre estaba enamorado le dijo pues sí pues véngase a vivir dijo mis abuelitas mientras mientras sé que qué clase de hombre eres pues yo no sé porque la viejita duraron toda la vida ahí se murieron en esa casa o sea duraron muchos años yo a mis 16 años que todavía estaba ahí ahí estaba todavía una de mis abuelita la otra había muerto bueno una de mis abuelitas que se llamaba juanita guzmán era mi bisabuelita ella murió de 116 años mi bisabuelita mi abuelita murió de 106 años mi abuelita lupe y ahorita mi madre tiene 96 años mi madre pero ellas eran de las que hacían todos estos remedios para ahí voy pues se dan para todo esto como les dije yo yo viví con ellas toda mi vida desde que yo nací pues yo viví con ellas por 15 años entonces tengo muchas enseñanzas y cosas no de ellas y una de ellas es esto que yo voy a hacer ahorita es algo bien rápido es nada más una sábila que voy ahorita a hervir y esto es pero buenísimo y esto mi madre me acaba de decir lo que beneficia esto no para beneficia mucho para nuestro cuerpo y desintoxica toditito que esta que voy a hacer ahorita desintoxica todo tu organismo entonces esto esto sí pues las jefas tenían monte de esto ellas tenían un monte o sea creían tanto en esto y yo también creo esta yo también la corte pues por ahí de mi patio fuera esta tengo cuatro días que la corte si no de otra manera se mirara así por qué manera la necesito corta cuando usted le acaba de cortar esta sábila así la va a mirar y pues cuando ya dura tres días así se hace y ella queda se quita mire pero todo esto le sirve nada echar a perder de este pedazo de sábila bueno entonces aquí esto va a ser tan rápido y tan fácil que aquí yo puse tres tacitas baby sea agua porque no quiero mucho pero usted puede hacer una taza normal esta es una baby porque no quiero tomar mucho ahorita de esto entonces yo la puse a hervir puse tres pero para tomar nada más se necesita una una pura tacita más grande no que esto lo que vamos a hacer ahorita es nada más desde aquí vamos a cortar un pedacito de sábila pero yo le voy a hacer le voy a hacer aquí de la colita nada más porque esto lo necesito para otro remedio que yo ahorita voy a hacer entonces esta colita yo lo que voy a hacer es también es chica mire no podemos echar mucho porque es nada más para una taza si fuera para familia pues échele más entonces yo aquí nada más yo voy a este puro pedacito lo voy a lavar para que esté listo pero también puede usar esta mire en este chulada mire también a esta usted le puede nada más cortar porque también es sábila 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 es todo lo mismo pero estas son bebés aquí le vamos a cortar un puro pedacito y hace lo mismo sale su ahí entonces para lo que yo voy a hacer con este pedacito tiene es que tampoco no se le puede echar tanto porque es muy poquita la el agua pues yo nomás les quiero enseñar las dos clases entonces aquí nada más vamos a echarle así que de la de esta y de las dos aquí le vamos a echar estos pedacitos pero lo que voy a hacer primero es lavarlos porque ellos traen tierra de sus plantas lo que yo voy a hacer es lavarlos y luego mientras lavar mis pedacitos aquí también les quería contar la historia pues de mí de mis padres por ahí mi papá fue bracero de aquí de los eeuu se vino de bracero mi papá cuando él era joven entonces cuando cuando él ya hizo su dinerito trabajó mucho hizo su dinerito se fue para tototlán mi pueblo querido se fue para allá y desde él pues se compró una casita por ahí una casilla y luego se compró una vaca y un güey o güey o pues si se llama güey yo creo y él empezó a hacer su ganado y todo fue cuando él quiso casarse con mi mamá que las viejitas no lo dejaron porque le dijeron no cómo te la vamos a dejar ella es más chica y de este no podemos dejarte la necesitamos irnos a vivir contigo loco es mi papá sexto estaba enamorado de mi mamá pues que según mi mamá tenía como 16 años según pero como yo miré mi acta de nacimiento y de este no es mucha la diferencia entre mi papá y mi mamá porque me di cuenta en mi acta de nacimiento entonces de este como quieran las viejitas ahí se plantaron y dijeron aquí nos quedamos mi padre les hizo un cuartito cada una les hizo los cuartitos a no algún cuarto para las dos y ese cuarto era de piedras se las hizo atrás ahí de la casita era de piedra y luego arriba pues tenía unas cosas así negras que le pusieron arriba del techo era una clase de techo negro que de repente ahí se mojaba y lo que sí recuerdo mucho es que por ahí la viejita ponían un sartén abajo para que estuviera cayendo el agua y se les mojaba en tiempo de lluvia allá las lluvias son muy fuertes pero pero también mis abuelitas le ayudaron mucho a mi padre porque eran las que traían la leña desde mataban cuando tenían que matar algo de las vacas eran mis abuelitas entonces le ayudaron mucho acarreaban todo mis abuelitas a mi papá también le fue bien porque pues ahí las tuvo que aguantar a las dos pero le fue bien a mi papá porque le ayudaban mucho entonces nosotros nos creamos con mucho amor con esas abuelitas lindas las viejitas lindas y pues como les digo eran las curanderas del pueblo pero buenas curanderas no no hablando del modo de otra clase de trabajos no 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 curanderas que curaban a los niños a las mujeres y sobaduras de espalda y esas cosas buenas eran buenas curanderas ella no me da mucho gusto platicar de esto porque esta es una de mis bisabuelas que yo la miraba que hacía esto porque esto le limpiaba también creo que era la sangre y esto mire que así nomás ahí nomás le vamos a poner esto que me mira aquí y son de dos abuelas diferentes eso le vamos a poner a hervir porque como les dije ahí le puse pues ahí su agüita tres tacitas entonces eso ahorita nos va a hervir como miraron ya la lavé y pues yo ahí les voy a decir una cosa yo aquí no le voy a poner nada de ni siquiera miel o sea eso nada de mí entonces lo vamos a dejar hervir pues yo creo que cinco minutos va a cambiar un poquito de color y aquí se la va a tomar pero este remedio pues para mi remedio esto esto no el ecuador es un remedio que le limpia también la sangre por dentro todo esto es algo muy bueno lo puede hacer una vez al mes y se lo va a tomar pero ya que se enfríe no se lo tome caliente y en ayunas pero una tacita así bien chiquita de a poquito de a poquito y como le digo sábila nada más para su tacita póngale aquí la pura puntita aire mucho este pedacito y esto buenísimo así es de que pues hay mis amigos yo yo les cuento todo esto porque también tengo mucha familia que 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 vive en tototlán jalisco y pues allá mi apellido pues porque hay mucha gente que a mí no me encuentran por mis apellidos que ahora tengo pero mis apellidos de de por allá de méxico yo soy francisca cornejo gómez guzmán por mis abuelos así es de que para allá toda la gente de tototlán de este y soy hija de felix macías cornejo no feliz cornejo principalmente así es de que ahí va miren ya todo mi mi remedio ahí y como les digo allá el médico todo nos creaban ahí con con nos curaban con pura medicina mexicana nunca llegamos con un doctor nadie nadie pues yo creo que así es en méxico ver hasta ahorita verdad que doctora ya pero pues yo sigo todo entonces ahorita van a ver mi planta que ya también les enseñe mi plantita que tengo allá mire este es una hermosura aparte de todo esto mire esto le ayuda tanto ya ve que de repente se le reseca aquí a uno mucho aquí no sé a mí se me reseca mucho entonces este pues nada más se lo pone aquí mire así cuando se baña y luego le sale como resequedad y luego se lo pone aquí y es muy bueno esto y luego los codos ya ve que de repente uno los tiene como negro le pone aquí y medicina mire luego se le empiezan a aclarar porque si hay gente que los tiene muy negros y yo también edad pero hay tan y esto para todo le sirve para para algún que se corta para que rápido se le cure también esto es muy bueno bueno para mí este es mis remedios muy buenos quien tenga esta plática esta planta de sábila pues también decidos porque este es el mejor planta a todo lo que usted le puede pasar como le gusta se lo pasa por aquí y se le quita todos los resecos yo me la pongo en el pelo me en mi cara cuando me la lavo también me la pongo entonces pues ahí estamos y esto y mire ya se nos va cociendo ya ya casi no le falta nada pero después de esta voy a hacer otra muy rápido entonces en esta receta van 12 12 en una y pues suelta nada más nos sirvemos esta que ya la tengo lista a servirla que no la va a poder probar pero pero lo pone con lo pone con tu la cáscara este es el secreto de este remedio que lo tiene que poner con tu cascarita el que viene si le voy a sacar bueno ese es otro que ahorita les digo para no enredada bueno yo aquí yo ya le voy a pagar a mi sábila porque ya cambió otro colorcito es que nada más es un hervor que le sacan lo que está bien así de fácil si se le van una por más en la saca de estas porque nosotros no 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 buscamos comernos esto esa esa tacita baby mire no le vamos a echar nada de azúcar este es una baby así nada más ya le pedí por ahí pero está muy caliente y y pues no la puedo probar verdad pero no me quiero quemar pero esta o se la puede pero esto es en ayunas y como le dije que esto le purifica como la sangre también es buenísimo todo esto con cascarita así es de que mis amigos en esta fue la primera y pues al ratito la prueba está muy caliente